¡Cachorrones! Nueva sección en el canal Es 2022 Pero como ya estamos en diciembre Y como la canción va a pasar de vigencia Se las quise poner Poner ahorita de una vez Vámonos a lo que venimos Compartan machín, ya saben La nueva sección se va a tratar De que conozcamos como nace un éxito Como es de que se escribe una canción Donde usted ya la conoce con un artista Que no siempre tiene que ser el que le dice Escribió, en este caso le escribieron Tres changos, pero uno de ellos Aquí lo tenemos en entrevista Que fue de donde salió la idea Principal, así que Natán Galante nos va a platicar Como es que surge la canción de Ya superame Que parte no entiendes Cuando te digo que no La M o la U Señoras y señores Prepárense para conocer toda la historia Y hablando de historia Mañana inicia la historia De mi compa Fidel Franco Con un EP Un EP De tres canciones Las tres canciones Se llama una Sé que voy a superarte Que así se llama el EP Para que lo busquen Todas las plataformas digitales De mi compa Fidel Franco Si te pudiera mentir Y que me lleve el diablo Búsquelo en todos lados A mi compa Fidel Franco En todas las plataformas digitales Tiene muy buenos temas Unas buenas interpretaciones Y de entrar en un cover De Marco Antonio Solís Con la voz de mi compa El Pelonchas Fidel Franco Felicidades compadre Te la estas rifando Y cerramos el año Con estas tres canciones De Fidel Franco Para que las vayan a escuchar Y ahora si Dejemos de tanto guaguaguaguí Vamos a conocer Cómo nació Ya Súperame Comenzamos Tú trigo Señoras y señores Es huechiringas Aquí estamos con mi compadre Natán Galante Paisano tijuanense Bueno, así, así, así De cholo tijuanense, hijo O quieres de acá Ya ando muy educadito Ya te enseñó Horacio a bajar No, no, no ¿Sabes qué hora es? Es la hora de gorrear Con el gorrón de los artistas Oye, loco ¿Cómo estás, güey? Primero que nada Te miré ya los premios No, no, no premios Es que estoy viendo el futuro, güey Te voy a ver en los premios De la radio Está bien, es bien En la masterclass, güey En la masterclass Ahí andan en chingas Asesorando a los morros, güey Sí, ahí me tocó Platicar contigo El video ya salió también ese Para que lo chequen Está en el canal Platicamos con él Con el castor Y cuál es el otro niño El compa El increíble ¿Cómo estás loco? ¿Cómo estás loco? Qué bonito nombre Saludos Saludos Ahí mi compas El día de hoy Es una sección nueva Raza que vamos a tener Aquí en el canal Donde vamos a platicar Con el creador Bueno, en este caso Uno de los creadores De algún éxito En este caso es Ya superan Ahorita vamos a platicar Varias cosas Que nos desenglose Cómo surgió la canción Hace cuánto que surgió Cómo llegó a Grupo Firme Porque la grabaron ellos Y más de 100 millones Loco en YouTube ¿Te esperabas eso? Una locura No, hombre, no Hoy te voy a contar Porque no me lo esperaba Para nada Para nada me lo esperaba Más de 100 millones En YouTube Ya superame Vamos a empezar Con la primera pregunta Hace cuánto Escribieron esa canción Y quién la escribió Horacio Tú y Mi compa Hace cuánto Escribieron esa canción Estaba por allá De los años Años Aciértalo Ahora ¿Con qué pendeja Pendejada Me vas a salir? Por el mes de septiembre Me parece 2021 Sí En este año fue Más o menos por ahí ¿Y cuándo salió? ¿En octubre? No No Fue en agosto Ya me acordé En agosto Fue en agosto Y salió Me parece que En ese mismo mes Sí Es que se grabó Bien rápido Te voy a contar la historia También Se grabó rapidísimo Esa es la primera pregunta Se escribió como en agosto Sí Y la siguiente pregunta Es basada en hechos reales Sí Ahora sí viene lo chido Ok Porque son tres compositores Ahí es mi voz La siguiente pregunta Si me decías que sí ¿A quién le pasó de los tres? Ok A mí A ti A mí A mí Es una cautoría ¿Se juntaron en dónde O cómo surge este rollo? Yo trabajo mucho Con mi compa Horacio Palencia Le mando un saludote Este En persona Porque vivimos en Mazatlán los dos Pero con el que casi no tengo contacto Es con Edgar Porque mi compa vive en Miami Pues Muy modestamente Humildemente Entonces con él nos tocó hacerlo por Zoom Pero Horacio y yo estábamos juntos En el depa Donde escribimos Y De una vez te cuento El 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 Es que es la siguiente pregunta ¿Qué parte de la canción? O sea ¿Qué renglón? ¿Qué surgió primero? ¿Qué frase? Ok Ahí te va De una vez Yo soy muy de componer la madrugada Yo casi no duermo Si te mira ahí Casi no duermo Casi no duermo Pero ya debería componer Ya tengo ojera No hombre Ya te está tardando Está tardando Este Eran como por ahí A las 3 de la mañana Más o menos Y Estaba yo acostado Viendo Una película de Disney Me gusta mucho La película de Disney Y la nada Me levanto Agarro mi guitarra Y como si la trajera a la cabeza ¿Qué parte no entiendes Cuando te digo que no? La N o la O Hasta ahí tenía Eso fue lo primerito Que se me ocurrió la canción Oye Y yo creo que eso es lo que le dio Todo el boom a la canción Yo creo Irónicamente Se hizo viral en todos lados Y fue lo primero que surgió Y al chile Bueno Toda la demás de la canción Pues que está hablando De alguien que ya está harto De que la estén chingando Así es De que ya olvídame Ya déjame solo En paz Pero Pero con todo ese pedacito Ya puedes tener una canción Así es Con ese pedacito Salió rápido Entre comillas Porque a mí en lo personal No me convencía Dije Suena muy tonto eso Así estaba yo Se me acordé yo Que le dije a mi compa Dale, dale, dale Y tu tiempo se acabó Así Tal cual También eso También eso Es que es muy mexicano Esa frase pues A poco tu hermano te decía Que aparte no entiendes Guachiringa Que la N o la O Si o no Si Ahí está Entonces Y fíjate que esa frase es común Pero Aún así como que sorprendió Exacto Fue una sorpresa Más allá de Más allá de cualquier cosa Fue una palabra Como tú dices Una frase muy común Exacto Muy común Y a la gente Hoy en día le gusta lo común Lo digerible Lo que todos usamos Lo que todos dicen Así es Esa es la clave Antes de Grupo Firme ¿La tuvo otra persona Otro grupo? No Ok ¿Y cómo llegó a Grupo Firme? Llegó a Grupo Firme Porque Una vez terminada la canción Maqueteada la canción La maqueteada es un proceso En el que se graba la canción Para mostrarle a un artista Para que ¿Guitarritas o cómo la muestran ustedes? Sí, con guitarra Yo mismo la grabé la maqueta Yo mismo Yo mismo grabé con mi voz Y con la guitarra la maqueta Y este Mi comporacio Me dice ¿Sabes qué? ¿Para quién crees que le queda esta rola? Así te dijo Así me dijo Me preguntó Ahorita le mando un gazaje Como esta Mamón no es el compo Pero no lo como Que a mí te dijo Así me dijo ¿A quién le queda para mandarte? ¿A quién le queda? Entonces A eso se le llama estrategia Se nos ocurrió Así Yo creo que iba pasando una pulmonía Por ahí Por el malecón de Mazlan Cuando escuché a Grupo Firme Y ¿Sabes qué güey? Hay que mandarse a la Grupo Firme Le dijo Y me dijo Arre Y se la mandó En ese momento A la Grupo Firme Y a qué hora la compusieron los tres Lo demás Ahí va Ay Ando en todo Menos el Vita La canción está un poquito comenzada Por mí Y al día siguiente Por ahí de las 12 de mediodía Siempre nos juntamos a escribir Horacio y yo Entonces Ese día no fue la excepción Llegué y le dije ¿Sabes qué güey? Escucha esta madre O sea yo era en la madrugada Hay que darle Le estábamos dando la rola Ya casi por terminarla Nos mandó un mensaje Mi compa Edgar Lo invitamos a la rola Nos conectamos por Zoom Y los tres la terminamos Y quedó Pues lo que ya Que han escuchado Oye Pero vamos Vámonos ahora sí por frases Dale Por ejemplo Tenemos aquí La que ya dijimos ¿Qué parte no entiendes? Cuando me dices Que no La idea de un lado Tu tiempo se acabó Oye ya dices Que surgió en la madrugada Pero para ti ¿Qué significa? O sea ¿Qué quieres decir bien Con eso exactamente güey? Yo Quise Debido a la situación Es que no he contado la situación Porque fue algo personal Platícame poquito Lo que se pueda Tampoco no le damos Vamos a la muchacha Pero gracias a ti Mi compa Tiene mucho dinero ahorita Hombre Este Lo que pasa es que Yo tuve una ruptura amorosa ¿No? Así la voy a poner Entonces Para mi ex Que ya sabe Como las ex Tienden a ser un poquito Tóxicas Sí Entonces Yo ese día No sé por qué Pero Me la topé Y En la cabeza yo tenía ¿En persona? Yo tenía así Yo tenía eso de Ya estuvo Pues de ya estuvo De ya estuvo De ya estuvo Y salió esa frase Te digo que Como si yo lo tuviera Escrito en la cabeza O sea Literal Eso dije yo ¿Qué parte Donde tienes Cuando te digo Que no La N O la O Tu tiempo se acabó Pues en efecto Pues porque ya Ya que ya Déjate cosas Si no lo aprovechaste Cuando tocaba Ya no tocó Exacto Así Hey recuerda Que ya puedes Tener al gorrón De los artistas En tu posada Mándanos un mensaje Por Instagram Como quieras De el guachiringas Si quieres al guachiringas En tu posada Haciendo la animación Haciendo el cotorreo Ahora es cuando Vamos hasta donde tú estés El gorrón De los artistas En tu posada Ayudándote en las rifas Haciendo juegos Desmadre Cotorreo Y lo mejor que le sabe Gorrear Ánimo Mándanos un mensaje Si quieres llevarte al gorrón A tu posada Guau Júiganos Ok Vámonos con la siguiente Dice Te juro que ya no te quiero ver Si de todo el lado Ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies O sea Si entiendo todo Pero ella si pensaba eso Que a la hora que te marcara Ibas a caer como boboso Si pensaba Y es lo que yo digo El tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver O sea Que te quede claro eso ¿Te dolió decir eso? O ya andaba superada Ya estaba bien superada La canción no es dolida Si la escuchas Es una canción cagazona Así la digo yo Pero a veces Tomar una decisión De ya Esta morra me gusta O la quise Pero me hizo daño Y ya no la quiero ver A veces duele decir eso Pero cuando uno ya Ya está bien superado Exactamente Y que no te hueles No le dolió A ver Ya supérame Porque ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Que deberías hacerlo tú también Grave Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Hasta ahí La chanca la que no tira O sea no la vuelvo a levantar Así Lo pasado ya pisado Y lo que fue fue Y ni modo Ya Así tal cual Oye güey Antes de seguir con la canción La morra sabe Que es de ella la canción esta O cuál de tus ex Se lo habrá adjudicado No Yo creo que sí sabe Es que sí sabe Sí sabe Tu tiempo se acabó Sí sabe Nos vamos a ir Ya superame Y déjame hablar mal de mí A la verga Tienes que saber perder Igual como Que sabes mentir Ya te mintió la cabrona Sí Ya cambié de corazón Y tú vuelves Y tú ya no vuelves a entrar Sí te O sea te mintió Por eso fue la ruptura No La ruptura fue por otras cosas Pero Dentro de las peleitas Que tiene uno como pareja Hay mentiras pues Y a mí no me gustan las mentiras Entonces Oye Como compositor Consideras de que Algo que te pasa Como esta historia Le tienes que meter Un poquito de ficción O de algo Para que crezca O para que sea más comercial Sí porque Cabe mencionar que yo En lo personal Es rara la canción Que yo escribo Y que me haya pasado eso Rarísima De hecho De las que tengo Yo creo que El 5% son Vivencia propias Esta tocó que fuera pues Pero Yo sí le meto pues Ahí el sentimiento En lo que En lo que yo sé Que le va a gustar a la gente En lo que Digo Esto va aquí Para que le cale Esto va acá Para que le cale ¿Sabes cómo? Pero no es Vas acomodándole el ajedrecito Para la jugadita Para que tenga Y luego dice Ya supérame que no tarda Estar sin mí Ese es el punchline Así decimos nosotros Los componentes A la canción El punchline Es el cierre de la rola Es con lo que amarra Es con lo que dejas A la gente De no mam Así Todo lo que te dije Lo que te vine diciendo Y de repente Todavía te lo reafirmo Así es En caso madre Así es La última dice Ya fue Ya fue Se repite La más de los versos del coro Pero ya la letra es Oye compadre ¿Cómo te sientes ahora Tú de ver Todo lo que ha logrado Una canción Y que te ha dicho Grupo Firme Porque también Es muy importante saber O sea yo creo Que ellos Están agradecidos contigo Me imagino que cualquier cantante Que le dan un éxito De esa magnitud Que obviamente Tiene que ver mucho La interpretación Pero a veces El texto Es lo fundamental Si hay una letra Que está bien X Aunque el mal La mejor interpretación Cuando va a quedar ¿Qué te dijo Grupo Firme? No pues Hablé con Me tocó Saludar a Edwin Me tocó ¿Persona? No Por Instagram Ellos están bien ocupados La neta Andan con todos los chavalones Este me tocó también Que me mandara mensaje Composita a él Y se algo tierras Y me mandó un audio Felicitándome Agradeciéndome Se lo di de vuelta Porque pues gracias a ellos La canción se escuchó O sea La hubiera tenido ahí guardada Exacto Así es Entonces Ahorita muy contentos Porque la canción está Número uno Billboard Entonces llevamos dos semanas Número uno Entonces ¿En qué nominación Estás en los premios De la radio? En canción Mejor canción Banda del año Así es Vamos por el premio Si Dios quiere Este 10 de noviembre Ahí en Ciudad de México ¿Va a estar ahí? Ahí voy a andar gorreando Hijo ya Casi no sabes Algo Algo que le quiera decir A toda la raza Que nos está viendo En esta nueva sección ¿Qué le pareció Conocer un poquito El detrás De la canción? Espero que les haya gustado Toda esta sección Pero es la neta Que me da mucho gusto Que estés haciendo Un tipo de cosas Eres el ¿Cómo es ese? La patadita de la suerte De esta sección No, pero grábala ahí Muevele ahí ¿Ya se ve? Ahí está Ahí está Ahora Es la patadita de la suerte Mi compa no está en galante Así es Oye, entonces ¿Qué viene ahorita Con matada galante? ¿Ya hay más rolas En proceso De que le lleguen los artistas? Ay Es que No te puedo decir nada Porque a mí no me gusta Decir nada Antes de que suceda Pero ya que suceda De mí te acuerdas Que estás acá Sin hígado, loco Sin hígado Te vas a quedar De tanto macanazo Para pistear De tantas canciones Muy bonitas Que vienen Que yo sé Que les van a gustar más chín ¿Lo que viene La mayoría son en coautoría O ya hay muchas Que son todas tuyas? Sí La mayoría son en coautoría Ahorita está muy de moda Hacer equipos Y más cuando haces Un buen equipo Pues ¿Me explico? O sea, hacer un buen equipo Ahorita está muy difícil Pero cuando se logra Pasan estas cosas Yo tengo la última pregunta Antes de irnos Me andaba olvidando ¿En qué editora Está recolectando? Porque para la gente La puedes registrar La puedes todo Pero la editora Es la que te ayuda A recolectar Todo que suene La regalía es como compositor Así es Ahorita yo estoy en Estoy en la sociedad De autores BMI Que es la más conocida Dentro del medio De los compositores Y en la editora La editora se llama Mis letras Tal cual Esa es la editora Y la otra es la sociedad De autores y compositores Yo me acuerdo Que hace tiempo Un compa Le grabaron la rola Y la La empresa del grupo De la banda Que la grabó La pidió Para su editora Si ¿Tú como compositor Puedes decir La quiero para la mía O como está el rollo Es que se llega a un acuerdo Cada quien negocia De manera Cada quien lo hace De manera diferente Cada quien lo hace De manera diferente Entonces Por ejemplo Tú eres El dueño De la banda El recodo Por ejemplo Yo te digo Ahí está el tema Tú me dices Ok yo lo voy a invertir Tanto en radio Entonces quiero la editora Para que yo Recupere mi inversión Se vale Pero también se vale Que uno como autor Empiece a crear un patrimonio Empiece a exigir Esa parte editorial Que para Es nuestro negocio Al final de cuentas Entonces Si hay una amistad Si hay un buen arreglo Se puede hacer una coedición Que así se le llama Que se reparte la editora Tanto como en la empresa Como en el compositor O simplemente Le das la editora Al cantante Igual tú Mochado Te vas a ir Sí como quiera Que se va a llegar billetes Como sea Pues despídete De tus fans loco Póngaselo donde quieran No hay censura Aquí va No la lejó Sácatela No hay Estamos plebes Estamos plebes Ahí para que me sigan En mis redes sociales Natán Galante Voy a salir con todo El proyecto como cantante Cuando voy a sacar algo De cantante Me tienes que dar la entrevista Si ocupas una primicia buena Yo aunque sea me rapo Te voy a invitar al video oficial Al video oficial que viene Ocupas un actor bueno Es que ya te he visto Ya te he visto sin ropa Entonces Ya me la sé Borrazo Síganlo en todas sus redes sociales Natán Galante Yo soy el Guachiringa Mi compadron 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 Angel El crack Así no me quedo No puedo llamar el otro El lápizito crack El lápizito crack No lo juzgo Yo soy Guachiringa Suscríbanse Activen la campanita Bye Animo